El día de ayer, a las 16.30, me llama el director del hospital que alguna de las personas que ayer se presentó al grado positivo, entonces bueno, a las 16.30 y a las 18 está todo el comité de crisis reunión de Leonardo Neal y se definió esto, sobre todo para parar un poco la pelota, porque tenía una vida casi normal, quiero decirle a todo el mundo, hemos tenido solamente un caso durante los 160 días y por supuesto, paramos un poco la pelota para primero darle un poco de respiro al equipo de salud para que haga todos los hisopados y todas las investigaciones del caso para definir los nexos epidemiológicos y se envió ya una parte importante de esos hisopados al laboratorio central, vamos, calculamos, ahora vamos a tener la información y bueno, tomar el torbo de la cáscara inmediatamente para obtener inconveniente de nuevo foco, digamos. Gente insopada, bien insopada, bien insopada al núcleo familiar de la persona que vio el COVID positivo, digamos. El tema del siguiente, nosotros estamos calculando que el virus ingresa por un transportista, alguien que se insopó por un presupuesto, en Urollano, él estaba cumpliendo con su trabajo, y acto permanente con la localidad de Tucumán y con la ciudad de Buenos Aires.